Bueno, pero independientemente de la dureza o del marcador, ¿no? Primera o segunda parte, estoy contento con la segunda porque el equipo ha reaccionado y ha intentado hacer las cosas que queremos hacer, como queremos jugar, con errores, con virtudes, con defectos, pero lo ha intentado, ha tenido la intención y en la primera parte no. Entonces creo que hoy hemos jugado 20 minutos y los primeros 20 minutos no los hemos jugado. ¿Por qué? Podemos buscar miles de excusas, pero creo que el que busca miles de excusas, que ya he escuchado alguna, bueno, en el grupo, de, bueno, es que el viaje, cuatro horas y media, hemos llegado porque hemos comido muy pronto, porque no sé qué, porque es que nos ha costado entrar, para mí, gilipolleces. Es decir, cuando llegas aquí tienes que tener la mentalidad que desde el primer segundo, cuando calientas y cuando juegas, tienes que estar. Y si estás cansada en la primera parte, también lo estarás en la segunda, para hacer las cosas. No necesitas una bronca al entrenador o un empujón para hacer las cosas. Bueno, oye, tema para aprender y a seguir. Sí, pero yo creo que por un tema de que quizá cuando el partido se ha puesto más difícil, más duro, es cuando el equipo se ha centrado en hacer el trabajo. Bueno, pues eso hay que hacerlo cuantos más minutos mejor. Hemos empezado 10-1, parecía que íbamos, éramos hoy Los Ángeles Lakers, y bueno, y a partir de ahí hemos pensado que, bueno, solo jugando aquí, pasándonos el balón, y nos hemos obligado de defender, del trabajo toda pista, de la actividad, de las normas con y sin balón. Bueno, y hemos, creo que ha habido muchos minutos de la primera parte que no hemos sido el equipo que tenemos que ser. Bueno, pues aprender, a seguir y a recuperarnos, porque entiendo que se va acumulando sobre todo a las siete jugadoras que están absorbiendo todo el esfuerzo y con ganas de poder ir metiendo a las jugadoras que todavía las tenemos un poco entre algodones.